Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Maló. Yo soy Pop Machine. Aquí Search. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo van? ¿Qué ha habido? Todo bien. ¿Cómo va la vuelta? Muchas gracias porque ya llegamos a 20.000 suscriptores. Estamos muy felices por eso. ¿A qué le estamos dedicando esta reacción el día de hoy, muchachos? Esta reacción se le dedica ya mismo a KevinCM, parcero. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Por seguirlos desde los 500 suscriptores. Es vieja, es old school. KevinCM, siempre ha estado presente, siempre nos comenta, lo que pasa es que nos comenta tanta gente, pero Kevin siempre es especial. Sabemos que te gusta Bad Yal, entonces, pues. Bueno, Bad Yal, Santa María, una canción vieja que nos han pedido por ahí y vamos a ver qué trae. Bad Yal está ahorita muy pegada a ti en este momento en el top 50 de España, en este momento. Segundo y tercer puesto son de Bad Yal, Al Ocao y Zorra. Montón. Entonces va muy bien Bad Yal, va creciendo, va para arriba y pues la gente la está pidiendo, entonces pues nada, vamos a reaccionar. Santa María es una colaboración, ¿no? Con BC Sinal. Sí. Bueno, esta canción la han pedido mucho, vamos a ver qué trae. La gente la pide, nosotros les damos. ¿Tiene nadie? Mezclan. Mezclan como el formato de video actual con el cuadrado, ¿no? Como que va y vienes mucho el neoperreo. Sí, sí, sí. Bastante. Aunque, aunque han dicho que Bad Yal, o sea, esto sí, yo siento que es muy del purismo de los fans que dicen que Bad Yal pertenece más al asunto del dancehall. Pero yo personalmente no interpreto al neoperreo como un género, sino como una estética y como un estilo de vida. De acuerdo. Entonces yo por eso, por eso es que yo en los videos anteriores he dicho que Bad Yal pertenece a lo que para mí es el fenómeno estético del neoperreo. Sí, me parece que los géneros hoy en día no están tan acotados o cerrados por los ritmos, sino más por las estéticas. Es una opinión, ya es muy personal. Me parece que pues hoy en día ya todos tienen dembow prácticamente. Sí, sí. Entonces es como, pues uno podría decir que al fin y al cabo todo es reggaetón, pues. Sí, pues yo no quisiera. No, me parece que las estéticas tienen más que ver con eso y me parece, yo estoy de acuerdo contigo en ese lado, me parece que el neoperreo tiene una estética y esa estética la representaba a Bad Yal. Es mi opinión. Vamos a darle. Ahí está la Santa María. You're my Santa María. Sí, son unos vocales. Sin interpretación, sí, sí, es decir. Muy de dancehall. Es un bonito de dancehall. Sí, musicalmente. Sí, me parece mucho más dancehall que las otras. Sí, me acuerdo. Pero también eso es choc, choc. Eso es súper del funk carioca. A mí me parece que esto puede ser un beat de dancehall. Bueno, muchos beats de dancehall con ese. Sí, yo no lo he identificado tanto. A mí me parece que eso puede ser un beat de dancehall y hasta ahora es dancehall. Y cuando entre Bad Yal puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Ya veremos. Eso pasa. Puedes hacer sentir otra cosa. Hay algo que yo quería decir. Yo tenía una amiga en mi oficina que era de San Andrés, que es una isla acá en Colombia bastante alejada de la Colombia continental. De hecho, está más cerquita de Nicaragua, si no estoy mal. Y es una isla en la que se escucha mucho reggae y dancehall. Y ella escuchaba mucho dancehall y yo me sorprendía de la cantidad de canciones en las que los tipos que interpretan dancehall se referían a lo apretado que estaba el toto de las chicas. Y ella, y pues me sorprende acá, pues o no me sorprende, me genera curiosidad que también Bad Yal en una beat muy de dancehall también se refiere a qué tan apretada está. Eso es estar de una u otra forma en un code, sobre el código. Dentro del código. De acuerdo. Y la gente que lo va a escuchar ya le va a parecer mucho más familiar. Claro. Bueno, continuemos loco. Yo quería que a la oreja te llamase papá. No sabía dónde se metía, vaya. Le tuve en la cama todo el día sin descansar. Y después que me lo hacía se ponía a rezar. Dice yo a real bad yal. Show me the panic style. Yo quiero decir algo y es como que hay algo que yo encuentro desimilar en Bad Yal, como en sus flows y sus armonías vocales, como en ciertas cosas que pasan en el trapo argentino, particularmente con Kea. O sea, si escuchas este último pedazo. No me había dado cuenta, pero tienes toda la razón. Pues le tuve que enseñar. Y ahora otra no quiere probar. Ahora otra no quiere probar. Yo no te daría con una colaboración muy interesante, ¿no? Kea, Kea, Kea. Yo creo que eso funcionaría muy bien. Kea Bacha. Yo creo, yo también creo. Haciendo ahí como un híbrido, dancehall, reggaetra. Son universos compatibles. Son universos compatibles. Que no se han rodeado. Que uno no vería así como a primera, a primer vistazo, pero sí, puedo estar bien de acuerdo porque tienen cosas en común realmente. Como territorios como auditivos de textura. No, ellos también exploran mucho esa sexualidad. Siento yo allá dejando esos territorios que también estoy súper de acuerdo, pero siento que tienen otros territorios también estéticos en común. Me parece que podría ser un gran feat. ¿Sabes qué tienen en común ellos conmigo? Kea. Que también soy artista y estoy lanzando mi carrera hace rato. Ya más de un año, pero ahora estoy lanzando mi nuevo canal de YouTube y los necesito a todos ustedes para que sigamos creciendo porque en enero sacamos música hecha por los tres, porque a pesar de que canto yo, la música la hacemos los tres, así que ya mismo vayan a suscribirse a mi canal. Vamos a dejar un comentario piñado acá desde el canal de Nick Melo para que vayan ya mismo y den subscribe y prendan la campanita para que estén pendientes de toda la música que se viene. Link, link piñado. Y sigamos. Gracias. 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 Dos veces ¿Qué imaginé con ese tipo de voz y con Bad Jal un feat con Darell podría funcionar? Eso puede llegar a... En voces, puede estar muy interesante Everybody go to... Everybody go to the disco Bueno, bueno, vemos a una Bad Jal mucho más tirada hacia el Danhol Con esta canción, teniendo en cuenta que esta canción salió bastante antes que las que hemos reaccionado ¿Puede ver uno por qué a ella la codifican como una artista de Danhol? Sí, totalmente de acuerdo Eso sí es muy del juego de Danhol Me genera preguntas y es como, bueno, la canción es de Bad Jal y es un featuring con este man... Un featuring... Busy signal y de una u otra forma el coro lo canta el man todo el tiempo Entonces pues, yo lo haría puesto más como Bad Jal y Busy signal más que un featuring Desde un punto de vista como estratégico me parece Como porque se siente más así, o sea, como parece una canción también del territorio del tipo Sobre todo porque la música de Bad Jal, a pesar, o sea, lo que yo he escuchado, no es tan entregado al Danhol Como tan de frente Sí, de acuerdo Hay sonidos, pero no es así Sí, yo entiendo que no es como tan... No es esta versión tan pura de Danhol De acuerdo, es una versión muy pura del Danhol Y la voz del tipo, pues, es una voz de Danhol, de un cantante de Danhol, de Soca Entonces pues, nada más yo lo haría puesto como una canción de los dos, más que una colaboración Bueno, comentarios, de una vez tú ya que estás ahí... Bueno, comentarios, me parece eso en primer lugar Andando En segundo lugar, el video me parece que es entretenido El video es bastante entretenido Siempre lo mantienen ocupado, es dinámico Se nota que es una producción, pues, que no tuvo muchos recursos económicos El video depende mucho de Bad Jal, ¿no? Sí, 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 sí El performance de ella, que es algo muy positivo que siempre le vamos a dar Es que ella es una diva empoderada, que todo el tiempo está diciendo Aquí estoy y no deja que pierdas la mirada No tiene una historia, son puros performance Pero pues, en ese universo es válido eso, está bien, hace parte del código La canción me parece que es una canción interesante Es una canción con un sonido muy puro del Danhol Que una voz tan de Danhol como la de Busey Signal Combinada con la de Bad Jal, que nos parece a nosotros Que es más como neoperreística, es como una voz distinta Es una colaboración interesante, que conversan entre sí mismas Me parece que no se pisan Personalmente, la canción no es de mi gusto No es como de las canciones que yo metería en mi playlist Pero es una canción que soyable, totalmente Y hablando de eso, ¿a qué playlist me mandarías esta canción? Yo mandaría esta canción para la playlist de Animal Life, de Reacciones Para que vayan ya mismo a seguirla Aquí abajo, estas playlists en Spotify las hicimos para ustedes Entonces, para que ya mismo vayan a seguir nuestra playlist de... Santa Maríaca De Animal De Reacciones Entonces aquí abajo vamos a dejar en el link de la descripción Para los usuarios de Spotify Y nada, finalizando le quiero dar a la canción Pues en general al video le quiero dar un 8 Porque es entretenido, está cool, me gusta Y a la canción le voy a dar un 7-5 Ok Bueno, bien de acuerdo con lo que comentas A mí me parece que sí El video depende mucho del performance que tiene Bad Jal Porque pues me parece que Busey, Signal o como sea que se diga Pues le mete chévere más en la canción que en el video Como que en el video no resalda tanto Pero pues Bad Jal se lleva el protagonismo con sus movimientos Esas tomas desde abajo Y pues ella per se es como una persona muy histriónica Y como que no tiene miedo a explotar Todo lo que tiene para llamar la atención y ser vistosa Y me parece que en videos tan sencillos como estos Pues es muy importante que haya ese tipo de cosas Entonces ellos cerraron el show Entonces desde ese lado me parece que es un video funcional para la canción Y para el tema Si de acuerdo contigo Tampoco es como un tema que yo diga de mis favoritos de Bad Jal O de los que más me mueven Pero es un tema como que es suyable, es parchadito, está bacano Me parece que le construye mucho Bad Jal Tal vez desde ese territorio dancehall que le gusta a la gente Y desde el que lo asocian Entonces por ese lado me parece que pues va haciendo Fue una apuesta muy funcional en su punto Y pues que también la llevaba al día de hoy Donde tiene un montón de atención Totalmente de acuerdo Tal vez esto no haya sido tan número Tan arriba, no ha llegado tan arriba en las listas La verdad no lo sé Como las canciones que tiene ahorita Tiene sus millones de reproducciones igual Es muy difícil Sí, tiene sus millones Le fue bien Pero tal vez no ha sido el palazo pues de su carrera Sin embargo me parece que es una carrera que lee Una canción que le aporta mucho a su carrera Nada, no tengo mucho más que decir Realmente creo que la canción le doy En general la canción le daría como un 7-5 Al video un 8-5 En general un 8-5 7-5, 8-5 estaría Bueno, estamos ante un video mucho menos elaborado De lo que estábamos como acostumbrados a ver nosotros Por lo menos en Bad Jal También es una etapa mucho Pues no mucho Pero una etapa más temprana De la carrera de Bad Jal Ha sido un artista que también ha crecido rápido Siente uno que pues ahorita Tener dos canciones trepadas en el top 50 Es muy disiente De un artista que venía de una escena Por decirlo así Mucho más under Entonces pues eso hay que reconocérselo Y pues esta canción hizo parte de ese proceso No hay duda de eso Es la tercera canción en su catálogo Después de Alocao Que es muy reciente Y de Fiebre Que diría yo que fue el Breakthrough De Bad Jal Y bueno, a ver A mí me parece que es un La canción La canción es una canción entretenida Tampoco es mi favorita de Bad Jal Pero es una canción que la pone en un territorio de dancehall Al principio la sentí muy dancehall Después ya la sentí muy Bad Jal Como lo que ya pues Ya una elaboración como más individual De lo que es la El estilo De chanteo Y de De rapeo Por decirlo así De Bad Jal A mí la canción Pues como que me parece que es una canción Que no me cambia la vida Es una canción chévere Que puede estar en una playlist Y va a ser disfrutable Pero no me parece una canción Como tan sobresaliente Dentro del catálogo de Bad Jal Y el video El video me parece muy funcional Como ustedes dicen No tengo mucho más que agregar Me parece que como siempre Bad Jal hace Hace uso de esa dimensión muy sexual Que a ella le gusta explotar Y que hace parte de su identidad artística Y yo a todo en general Le voy a poner una calificación de 7, 5, 8 Pues Si Siento que Que También es que haya visto cosas más elaboradas Y como que me han gustado más debate algo De acuerdo Igual lo importante no es lo que opinamos nosotros Sino lo que opinan ustedes Así que ya mismo en los comentarios Dejenos sus opiniones Dejenos lo que ustedes piensan Su like si les gustó este video Su like Pero siempre el comentario Pendientes Y bueno los queremos Las queremos mucho Un abrazo hasta donde estén viendo esta reacción El Spoke Machine El Search Y enigma Animal Life Lo de su Lo de su Lo de su Un abrazo Esta reacción Pud La reacción